Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, se reunirá este martes con Pedro Rocha, presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol. Rocha visitó ayer a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente para trasladarles un mensaje de apoyo, de tranquilidad y pedir que saquen adelante los partidos ante Georgia y Chipre de clasificación para la Eurocopa 2024. La selección española completó su primer entrenamiento rodeada de un gran ambiente en las gradas y sin reproche alguno al seleccionador de la Fuente, en la primera sesión con la absoluta del joven Lamín Yamal, de 16 años. Minutos antes del entrenamiento, Álvaro Morata, primer capitán de la selección, leyó un comunicado en el que todos los internacionales condenan los comportamientos inaceptables de Luis Rubiales, suspendido por la FIFA de su cargo de presidente de la Federación. Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Unas 300 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron este lunes en la Plaza San Jaume de Barcelona para exigir la dimisión e inhabilitación de Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Horas antes, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, subrayó la descomunal reacción de la sociedad española y aseguró que por mucho que se resista, el machismo tiene las horas contadas. Lo que a mi juicio representa la marca España es la fenomenal reacción de las jugadoras de la selección femenina y sobre todo la descomunal reacción de la sociedad española, que ha dicho se acabó. Se acabó con todas las consecuencias, empezando por los responsables de los abusos que no nos representan y nos abochornan a la inmensa mayoría de españolas y españolas. Y la Confederación Brasileña desconvocó de la selección absoluta al delantero Anthony del Manchester United tras conocerse que está siendo investigado por amenazar y agredir a una expareja. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este martes, 5 de septiembre de 2023. En el abierto de Estados Unidos de tenis, Carlos Alcaraz venció en octavos de final en tres ses al italiano Matteo Arnaldi, número 61 del mundo. En sus tres participaciones en el torneo, Alcaraz siempre ha alcanzado los cuartos, a los que solo Andrea Agassi había llegado tres veces en la era Open antes de cumplir 21 años. Al español le espera el alemán Alexander Sverev, que se deshizo del italiano Janik Sinner. Retomamos el fútbol. Sergio Ramos, que firmó como agente libre con el Sevilla, declaró que regresa para saldar una deuda que tenía con su padre, con su abuelo, con el sevillismo y con el desaparecido Antonio Puerta, y también pidió perdón al sevillismo. Creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Yo creo que estamos todos en el mismo barco, que somos todas la misma familia y estoy deseando de volver a ponerme el escudo del Sevilla. El club saudí Al-Sabab anunció el fichaje del belga Janik Carrasco hasta ahora en el Atlético de Madrid. Odriozola fue presentado por la Real Sociedad, a donde regresa procedente del Real Madrid. Y un ex preparador físico del Real Madrid, Carlos González Aro, se convirtió en el segundo español al frente de un equipo georgiano al dirigir al su cura Cobuleti. La FIFA sorteará hoy los emparejamientos del Mundial de Clubes, que se va a celebrar en diciembre en Arabia Saudí con la participación de siete equipos, entre ellos el Manchester City inglés y el Club León de México, ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA y la CONCACAF, respectivamente. En ciclismo regresa la Vuelta a España después de su primera jornada de descanso, que fue accidentada para siete equipos, ya que uno de los dos vuelos charter fletados por la organización no pudo aterrizar el domingo en Valladolid y tuvo que tomar tierra en Madrid. Valladolid va a ser el escenario este martes de la décima etapa, una crono individual de casi 26 kilómetros. El estadounidense Seb Kuz partirá como líder. En baloncesto, Lituania jugará este martes contra Serbia e Italia frente a Estados Unidos en la primera jornada de los cuartos de final del Mundial. Y Borisa Simánich, pivot serbio del Casademón Zaragoza, tuvo que ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en Manila para estirparle un riñón después de las complicaciones por la lesión que sufrió la pasada semana en un partido precisamente del Mundial. En hockey, la junta directiva de la Federación Española dio por finalizada la etapa del técnico inglés Adrián Locke como seleccionador femenino, tras el europeo del mes pasado en el que España acabó en sexta posición. Y el piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, fue objeto en la noche del domingo en Milán del robo de su reloj, valorado en unos 300.000 euros. Consiguió recuperarlo tras perseguir y retener a los ladrones con ayuda de varios miembros de su equipo y de algunos transeúntes. A todos ellos les dio las gracias a través de las redes sociales. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.